¿Señora Vardakis? Gracias por venir, señor Bali. Hace dos días enterramos a mi cuñado. Lo siento mucho. Un accidente terrible. No es tan sencillo. Necesito al mejor detective. No confío en la policía local. ¿Por qué no? Los Vardakis son sus amos. ¿Y si descubren que me contrató usted? ¿Algún testigo? No. ¿A qué hora murió? Está en el informe. Genial. ¿Puedo verlo? No. La policía ya ha cerrado la investigación. Es importante que descartemos cualquier sospecha de actividad criminal. ¿Cree que hubo algo así? La familia era rica. Muy rica. Gobernaban la isla mediante la violencia y la extorsión. No creerá eso de que fue un accidente, ¿verdad? Estoy acostumbrada a que la gente nos persiga. ¿Qué hace aquí en realidad, Nick? Era complicado, pero era amor. Todos tenemos celos de alguien. Lárguese de mi barco o le tiraré por la borda. ¿Lo está confesando? La clave de la mayoría de los asesinatos está en el móvil. Me mintió. Aún no confiaba. Te dije que te largaras. He resuelto el caso. ¿De qué se habla? Esto es un error. Tiene que irse. Para algunas personas, los celos se parecen mucho al amor. Aunque a lo mejor eso solo es cosa mía. ¡Gracias! 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 Gracias.